Muy buenas gente, bienvenidos a Disney Speedstorm, videojuego gratuito que tenéis en Epic Games, que tenéis en Steam, que tenéis en la Switch, lo tenéis en todos lados, así que me podéis agregar si queréis y algún día pues echar algunas carrerillas, ¿no? Lo estuve probando un pelín fuera de cámara como habéis hecho nada más que esta pantalla. Vamos a ir a la siguiente. Hay que quedar entre los tres mejores, nueva carrera, nuevo traje, editor de piloto, por cierto, piloto solo hay uno, que yo sepa, solo está Mickey, ¿no? Oh, nos han dado un nuevo traje, bueno, el traje no lo vamos a ver, como es obvio. Bueno, la diferencia no es mucha, ¿no? Se lo vamos a aplicar porque es la novedad. Carrocería, tenemos un coche nuevo, solo podemos cambiar el color, bueno, solo podemos cambiar el color. Y están todos bloqueados, ¿no? Será todo de pago, maldita sea. Los season pass y las cosas, bueno, se lo vamos a dejar en amarillo. Y así tal cual, vamos a empezar carrerita. Yahoo! Y bueno, muy similar a Mario Kart, los derrapes, todo. Por cierto, lo estoy grabando en 1080 porque he estado grabando hoy. Final Fantasy XV y tristemente... Bueno, no ha salido tan bien el derrape. Tristemente, estaba grabando en 2K. ¿Qué hay que hacer aquí? Mueve el GIG izquierdo hacia abajo y mantiene a estar para lanzar una habilidad hacia atrás. Ah, que se lanzan con el triángulo. Ya me entendéis. Bueno, lo que estaba diciendo, que he grabado el Final Fantasy XV en 2K. Y claro, al final la grabación ha hecho plof. Porque demasiado tiempo grabando en una escala que no es la suya, de gráficos. Lo estaba poniendo en 2K cuando en verdad estaba por rato en 1080. Cuando yo voy lanzando cositas para atrás, como dice el tutorial. Y a ver si podemos hacer algo. Así que lo he dicho, espero que se solucione. Y ya no haya problemas de grabación, ¿no? Porque... No quiero hacer mucho spoiler, ya lo veréis vosotros, pero... Ese error de grabación salió en el momento más inoportuno del video. Porque estábamos haciendo... Ostras, ¿eso qué es? ¿Cómo se grindea? Ostras. Estábamos haciendo una misión muy guapa, un combate muy guapo. Y a la mitad del combate, pum. Pero por suerte lo superé. Y al final del combate dije, ostras. El combate más guapo de toda la serie, posiblemente. Y no se grabó. Muy típico, ¿no? Típico tener esa mala suerte, pero bueno. Espero que lo entendáis. Ya lo explicaré en el siguiente episodio, la semana que viene. O esta semana, no sé cuándo estaréis viendo esto. Pero bueno, hemos venido a lo que hemos venido. A ver a Mickey Mouse, gozarla. Todavía no estamos ni entre los tres primeros. Es que este coche no, no corre mucho, ¿no? No, le hemos hecho tremendo takedown. Bueno, como veis, los derrapes... Se ejecutan igual. Que en el Mario Kart. A ver tú, man. Que te adelanto. Era la bestia, la bella y la bestia. Turbo listo. Pues toma. Quedaré el primero. El primero. No lo sé. Sí. Carrera terminada. Vale, una de tres. Bueno, veis ya la conductora. Y el pato Donald. Vale, hemos quedado entre los tres mejores. Sus habilidades. Ni tan mal, ¿no? Ah, bueno, que son carreras sueltas. Eso me gusta. Lo que no me gusta es hacer copas. Copas de cuatro carreras. Porque te obliga a farmear puntos. Y si haces dos carreras mal. Pues ya giñaste, ¿no? Asistencia al girar. Demasiado fácil. Demasiado difícil. Ajusta la asistencia al girar. No, está bien. Editar piloto. No me podrían dar otro... Otro personaje. Que no sea el maldito Mickey Mouse. Animaciones al ganar. Bueno, bueno. Esto es un sacaero de dinero. Que puedes alucinar. Vamos a intentar... Pues eso. Conseguir cositas. Desbloquear cositas. Muy poquito a poco. Pulsa Y para activar la habilidad trucos. A ver. El arrancado es un poco distinto. Bueno, ni tan mal, ¿no? Os recuerdo que había un videojuego de... No sé si era de Disney o solo de Mickey Mouse. Para cargar la habilidad. La mantenemos. Bueno. Para la Nintendo 64. No sé si era de Disney o de Mickey Mouse. Creo que era de Mickey Mouse nada más. Pero videojuego que me gustaría tener en físico. Últimamente me está dando por comprar cosas... Antiguas, retro. Pero bueno, no me arrepiento. Toma. Ah, que así se lanzan movidas. Y que voy al primero. Poca broma. A ver, tengo un turbito. Que lo voy a usar ya. Lo que derrata. Última vuelta. Let's go. A ver, si son carreras sueltas me gusta más. Lo que derrata. Este Mickey Mouse. He pillado todos los turbos. Ha habido así para ver. Una bombita para atrás. Para que lo gocéis. Eso se merece tremendo like. He derrotado a dos. No, tumbado. Eh, perro. Aparta. Llegó Mickey Mouse. Vale, tenemos turbo. Ojo con Bella. De Bella y la bestia. Aceleramos, aceleramos. Y hemos ganado. Fácilito para este Mickey Mouse. Bueno, el juego mola. Así que si queréis más. Pues intentaré subir la semana que viene. Otra carrerita. Si no, pues de. Del otro que tampoco estaba mal. El de Shrek. Hemos conseguido los tres. Objetivos de la carrera. Y nada. Lo vamos a dejar por aquí. Carrerita cuatro desbloqueada. No sin antes recoger esto que es gratis. ¿Qué es esto? Vale, color plateado y bebida energética. Bueno, ni tan mal. Espero que os haya molado el vídeo. Ha estado entretenido. Y nada. Hasta la próxima, cracks.